Hola, bienvenido nuevamente a la clase de Lengua Materna Español 2. Antes de comenzar con el repaso de Aprende en Casa, te invitamos a recordar las recomendaciones de salud que tú ya conoces y por supuesto aplicarlas. Recuerda quedarte en casa, lavarte las manos frecuentemente. Si tuvieras que salir, haz uso del cubrebocas. Y si estás en algún lugar público, mantén una sana distancia. Recuerda que los cuidados que tú tengas impactan en tu localidad y a su vez en otras localidades. Y así sucesivamente. Esto es como una red de cuidados, que si todos lo hacemos, pronto combatiremos esta epidemia. Y así podremos vernos lo más pronto posible y estar con la gente que queremos y poder abrazarlos. Vamos a comenzar con el contenido de esta semana. Para eso, te invito a conocer el tema y los aprendizajes esperados. El tema es Leyendas, espejos de la historia de México, con énfasis en analizar los contenidos históricos en leyendas. El aprendizaje esperado es Recopila leyendas populares para representar en escena. Como podrás darte cuenta, hablaremos del tema de las leyendas. Y quizá te preguntes, ¿y a mí para qué me puede servir? Es muy claro. Las leyendas nos permiten conocer sucesos y fenómenos del pasado, pero de una manera fantástica y divertida. También nos muestran una parte de la esencia de nuestra cultura y la fomentan. Si tú eres alguien que se interesa por las leyendas, entonces serás un conocedor de los hechos fantásticos de tu región. Y a su vez, estarás practicando la lectura y con ello mejorarás tu expresión verbal. También ejercitarás tu memoria, pues recordemos que las leyendas pueden ser de manera escrita u oral. Retomemos el concepto de leyenda. La leyenda es un relato tradicional donde se ven inmiscuidos lugares, personajes y acontecimientos reales, pero que contienen aspectos ficticios, sobrenaturales o fantásticos. Se transmiten de generación en generación, mayormente de manera oral. Muchas veces confundimos las leyendas con los mitos y pensamos que son lo mismo, pero existen diferencias entre ellos. Veamos un esquema para explicar estas diferencias. Las características del mito son explica los orígenes de las cosas, incluye divinidades, versiones según la cultura. Mientras que la leyenda es basada en hechos reales, tiene fundamento histórico, hace uso de personajes vivos y o muertos, y tiene una razón poética. Las semejanzas que existen entre estos dos es que son de tradición oral. Son parte de la cultura de un pueblo. Son de dominio popular, es decir, mucha gente los conoce, y denotan fantasía. Ahora que ya hemos aclarado las diferencias entre leyenda y mito, veamos las características de la leyenda y cómo hacer un análisis de esta. Estas son algunas de las características de la leyenda. Comunica acontecimientos verdaderos y ficticios. La mayoría de los relatos se constituyen usando verbos en pasado. Quien relata los hechos, es decir, el narrador, puede conocer la historia o aparecer como personaje en la historia que cuenta. Recordemos que anteriormente vimos un video de los tipos de narrador. Si tienes alguna duda, te invitamos a recurrir a este video. Generalmente está en prosa, pero también hay relatos en verso. Cuando escuchamos una leyenda, además de disfrutar el relato, es necesario que realicemos un análisis de los elementos que éstas contienen siempre. Veamos cuáles son esos elementos. Cuando hablamos de leyenda, es necesario que expliquemos a cuál nos referimos. Para esto, debemos poner el nombre de la leyenda. El tema. Estos temas pueden ser variados y están ligados a sucesos históricos o a eventos sobrenaturales. Por ejemplo, algunos temas pueden ser amores imposibles, traiciones, tesoros escondidos, milagros, actos heroicos, venganzas, castigos, castigos, apariciones, entre otros. En los personajes, nos referimos a los actores que aparecen en la historia y que le dan acción a los hechos. El concepto histórico se refiere a que las leyendas están vinculadas en mayor o menor medida con hechos del pasado, así como al contexto en que fueron creadas, alguna fecha o lugar en específico. Por lo tanto, acontecimiento histórico se refiere a un suceso de gran trascendencia en una comunidad, estado o país. Entonces, cuando hablamos de fechas o sucesos históricos, nos referimos a ese dato del pasado que no siempre se menciona en el relato. A veces tenemos que imaginarlo de acuerdo con lo que hacen y cómo lo hacen los personajes. Los lugares es donde se sitúan las leyendas y son muy diversos. Por ejemplo, pueden ser en las calles y construcciones urbanas, hasta pueblos, campos, bosques o desiertos, pero siempre son lugares que se pueden ubicar o que existieron en el pasado, lo que le da cierto realismo a este tipo de narraciones. Si hablamos del origen, nos referimos a la región donde se realiza el suceso de la leyenda. Ahora escuchemos la leyenda mexicana titulada La Planchada. Juntos llenaremos el cuadro de análisis con los elementos que acabamos de mencionar, así que pongan atención. La Planchada se cree que esta historia se originó en el Hospital General de la Ciudad de México, sin embargo, actualmente se conoce en todo el país y se cuenta que este espíritu aparece en prácticamente todos los hospitales del país. La leyenda dice así. Hace muchos años existió una enfermera llamada Eulalia, la cual trabajaba en el Hospital General de la Ciudad de México. Ella se dedicaba íntegramente a su trabajo y cual desempeñaba con mucho cariño. Ella poseía una particularidad, la cual era que siempre tenía la ropa perfectamente planchada y limpia. Gracias a su buena presencia y a su simpatía, rápidamente se ganó el cariño de todos sus compañeros de trabajo, pero sobre todo de los pacientes, a los cuales atendía siempre con mucha alegría y devoción. La vida de esta enfermera transcurría alegremente hasta que un día todo cambió, cuando al hospital llegó un nuevo doctor muy joven y apuesto. La enfermera se enamoró perdidamente de él y con el tiempo se hicieron novios. Luego de un año de feliz relación, el doctor se decide a proponerle matrimonio a la enfermera, así que fijaron la fecha, la cual sería al retorno de un viaje que realizaría el doctor para acudir a un seminario. A la enfermera le pareció raro el viaje, pero al saber que no pasarían más de 15 días, aceptó gustosa porque por fin su sueño se cumpliría y se casaría con el amor de su vida. Lo siguiente en la historia es realmente triste, ya que la enfermera se entera de que el doctor la había engañado, que se había ido para casarse con otra mujer y ya nunca más volver. Esta noticia sume a la enfermera en una gran depresión, de la cual ya nunca pudo salir. Tanto es así que hasta el día de su muerte no volvió a preocuparse por ningún paciente más, e incluso llega a dar malos tratos y se vuelve una persona muy fría y distante. En su lecho de muerte, en un hospital, la enfermera se siente sola y se da cuenta de lo mal que había actuado con sus pacientes. Se arrepiente mucho de no haberlos atendido con la devoción que merecían. y es por esto que antes de morir decide enmendar su error y pasar el resto de su existencia ayudando a los enfermos. Cuenta la leyenda también que aún se puede ver a la planchada vagar por los hospitales ayudando y cuidando a los enfermos. Cabe mencionar que la planchada es el nombre que se ganó gracias a su vestimenta tan bien cuidada, tan perfecta y sin ninguna arruga. Existen actualmente miles de anécdotas de pacientes y de trabajadores de hospitales que aseguran haberla visto. Muchos pacientes aseguran haber sido atendidos por ella y muchos enfermeros y enfermeras también aseguran haberla visto rondando por los pasillos de los hospitales. Ahora que ya escuchamos la leyenda realicemos su análisis. El título de la leyenda es La planchada. El tema es aparición de una enfermera en los hospitales de México. Los personajes son enfermera, doctor joven y apuesto y pacientes. Fechas o sucesos históricos. Recordemos que aquí se hace alusión a los acontecimientos más importantes que se dieron dentro de la época en la que surge esta leyenda. Por ejemplo, en este caso, la profesión de enfermería es relativamente nueva, siglo pasado. Esto nos permite darnos cuenta de en qué época se realizó esta leyenda. Se dice que la planchada empezó a aparecer en el temblor del 85. Cabe señalar que estos datos no se mencionan dentro de la leyenda que acabamos de escuchar. Sin embargo, para poder entender este contexto histórico o estos sucesos históricos, es necesario que realicemos una investigación o hagamos una interpretación para poder entender cuáles fueron los sucesos de esa época en la que surge esta leyenda, en caso de que no se mencione dentro de la misma. En cuanto al lugar, esta leyenda se dio en un hospital general. El origen es Ciudad de México. Hola, soy la maestra Vianey Trinidad y estoy aquí para recordarte la importancia de que realices los retos de las semanas anteriores. Sabemos que te servirán para tu vida cotidiana. También quiero invitarte a realizar el reto de esta semana el cual consiste en lo siguiente. Lee la leyenda El Pozo de las Cadenas y con base a la lectura y el análisis personal que harás de ella, contesta la tabla posterior. Como puedes observar, la encomienda es que tu análisis se enfoque en las características que se revisaron anteriormente con la maestra Rocío, como lo son nombre de la leyenda, tema, personajes, fechas o sucesos históricos, lugares y origen. Además de tener el presente video como apoyo para la realización del reto, también anexamos un ejemplo de análisis basado en la leyenda El Callejón del Beso. Agradecemos que continúen esforzándose y que vean los videos que los maestros les hacemos cada semana. Recuerden que pueden contactarnos en Teams y a través del blog de la secundaria para preguntarnos sus dudas. Recuerden también que es importante enviar las actividades. A nombre de la maestra Vianney y su servidora la maestra Rocío les deseamos una semana llena de éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!